Ahorita se va a dar yo Otra vez Ahorita se va a dar yo El de ahí Tú pierdes la uva El de ahí La de ahí Ahorita no podías Haz de pensar que si es el de ahí Y yo te mira El de ahí No te pierdes la uva No te pierdes la uva No, Mario No te pierdes la uva tiene 9 10 11 23 25 25 26 28 22 ¡Gracias!